Traje la cendiga Y ahora te cuida mi cara Por lo menos Te la voy a regalar Si, si me sirve Tú regalala Ven acá Y esto te... Michael, alias Bueno, casita limpia Sería lista Llega Niño, corre que no hemos mojado Traje la cendiga Y ahora te cuida mi cara Y yo condone a la persona Bueno, ¿qué es? Dime Oje, qué limpia la casa, ¿eh? ¿Con qué limpia? ¿Con este niño? A ti no te conoce nadie, coño ¿Quién carajo tú te crees que eres? Baby Lore Como si tú fueras Baby Lore Es que tu niña Tuviste como va a salir La vaca temporada de Georgina Con lo mal que me cae esa Con la cantidad de cartera de Hermes que tiene Pero ella vuelve o no va a dejar Pero se casan al final, ¿no? Que yo no la he visto A ver, que no entiendo El hijo es de Ricardo Manuel O de Roberto Antonio Pero ella vuelve, ¿no? Laurita, última cosa que veo contigo Ay, qué buena está la película Ni te emocione que ella se muera al final Tú ves El hijo no es de él Es del hermano Y ahora al final Ella deja el marido por el jefe Eso mismo Es una amiguita mía Así no se puede ver nada Tranquila Meio, voy a ver si te sirven esta sandalita Que te la voy a regalar Sí, sí me sirve Tú regalando ropa Eso que te vas de pein No, niña Que mañana viene el extranjero novio mío Y me trae maletines de ropa y zapatos Ay, Dios mío Mándame un hombre así Belingo, americano Que me renueve el closet Y me recargue con cubates Todos los meses Ten fe Ven acá ¿Y qué vas a hacer con? ¿Qué? Cosas ricas Tranquila Él se va hoy Él sabe que a partir de mañana No puede llamarme Ni venir a esta casa Él está preparado para estos casos Y tú Cuidadito con decirle de esto a alguien Que tú sabes Cómo son la gente de Chismosa Estás loca Ven acá ¿Y por qué no revisas el closet A ver si te quedó alguna cosita por ahí para mí? ¿Qué tal Chisme? Cuéntalo 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 Cuenta el Chisme Ay, por favor Tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte Cuéntale el Chisme Ay Mi amor ¿Y cómo te fue en el viaje? ¿Quién es Michael Alias Cosas ricas? ¿Michael? No sé ¿De qué tú me estás hablando? Ah, no sabes No pude No pude Ay, tú No pude